El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Y así llegamos al Evangelio que corresponde al domingo 4 de agosto. El Evangelio es de San Juan, San Juan 6, versículos 24 al 35. Y con esta canción que nos tiene acostumbrado Juanjo cada martes, es para que nosotros vayamos preparando nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar la palabra de Dios. En este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a la barca y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece para la vida eterna, El que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿Qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, Le dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos les dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco, tu verbo de amor. Meditar en silencio, tus cosas. Aprender lo que es el amor. El domingo pasado compartíamos con ustedes el Evangelio de la multiplicación de los panes. Hacia había una multitud, Jesús puso a prueba a sus discípulos preguntándoles cómo iban a hacer para darle de comer a tanta gente. Y ahí nos dejó una enseñanza y ya se vislumbró de quién iba a ser el pan de vida. Levantando sus ojos al cielo, comunicándose con su Padre Dios, se multiplicó los panes. El Evangelio de este domingo la gente lo seguía a Jesús. Lo buscaba porque él había desaparecido con sus discípulos. Pero ellos lo buscaban, querían seguir estando con él. Pero como él lo sabe todo, él conoce el corazón del hombre, sabe de qué manera piensa, de qué manera actúa, sabe todo de nosotros. A Jesús no le podemos esconder absolutamente nada. Por más que digamos que lo hacemos en secreto y nadie lo va a saber, él lo sabe. Eso tengámoslo muy claro. Jesús conoce de nosotros y sabe todo lo que hacemos. Aunque no lo querramos hablar, él sabe nuestro pensamiento. Nos conoce. Por eso les dice, ustedes no me buscan porque quieran milagros o quieran palabra mía o quieran enseñanzas. Me buscan porque comieron bien. Jesús los atendía, los consolaba, los curaba, les daba amor y les daba el pan. Por eso lo buscaban. Pero no prestaron atención en ningún momento lo que el Señor les iba dejando como enseñanzas para la vida, porque él no iba a estar siempre con nosotros. Por eso los quería preparar para esta vida. Y le dice, ustedes no me buscan por el alimento percedero. Entonces, busquemos la manera de trabajar por el pan que alimenta nuestra alma. Luchemos por vivir en comunión con él para que podamos unirnos a él de una manera distinta. Y no solamente comiendo pan, sino yendo al encuentro con él en ese pan vivo que en cada celebración de la Eucaristía se hace presente y alimenta nuestra alma, alimenta nuestro ser para que nosotros podamos ir descubriendo su presencia misericordiosa y podamos vivir de acuerdo a él nos pide. Pero este gesto de Jesús llegaba a ellos en mensaje de amor, en ese amor que Dios nos invita a vivir. Más allá de las palabras, más allá de las doctrinas, la forma de Jesús tenía que tratarlos de hablarles de Dios, de enseñarles quién era Dios. Jesús no desprecia esa confianza, esa necesidad que tenían de él, pero aprovecha la ocasión para invitarlos a esos hombres agradecidos a pasar a un nivel más profundo, a un nivel de un encuentro con su Padre. Él no iba a estar siempre, pero Él les iba dando la señal de que Él iba a ser el alimento para nuestra alma. Y muchos no creían. Como nos pasa en este tiempo, seguimos sin creer porque no lo vemos, porque no lo tocamos, pero tenemos que sentirlo, sentirlo en el corazón, sentirlo en el alma, sentirlo en las pequeñas cosas de la vida, en la naturaleza, en un amigo, en un compañero, en los hijos, en los padres. Tenemos que descubrir su presencia en medio nuestro. Ellos todavía le preguntan ¿y qué signos haces para que podamos creer en vos? ¿qué obras realizas? O sea, que todo lo que Jesús había hecho no les bastaba para descubrir quién era Él. Y Jesús les dice que no es Moisés el que les dio el pan del cielo para que se saciaran, sino el mismo Dios, el mismo Dios que los alimentó y que les iba dando a conocer cómo iban a alimentarse. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y Jesús descendió del cielo. Vino a esta tierra a compartir con nosotros su vida, sus enseñanzas, a dejarnos una manera de vivir y luego partió y en cada Eucaristía desciende y se queda para alimentarnos y así nos alimenta para fortificar nuestra manera de obrar, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra manera de pensar y actuar en la vida. Para eso se quedó Jesús, para alimentar nuestra alma, para que sepamos que con la violencia, con los rencores, con las envidias, con las rabias, no hacemos nada más que nos alejamos de Él. Nos vamos alejando de Él. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que coma de este pan jamás tendrá hambre. Entonces, ¿por qué tenemos que descubrir su presencia en otras cosas? Él no está muchas veces en las cosas que nosotros queremos, sino en las que buscamos para que alimente nuestra alma. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Creamos en eso. Llenémonos de esa presencia sanadora y salvadora que nos quiere a su lado, que nos quiere para Él. No quiere que nos perdamos. Por esa razón, Dios Padre envió a su Hijo al mundo. Ese es el pan que desciende del cielo para darnos una vida nueva. Que sea María nuestra Madre la que nos ayude a nosotros a discernir esta palabra de Dios poniéndola en práctica, tratando de vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos. Que así sea.